¡Hola, Plim Plim! ¡Qué lindo encontrarte en el parque de los colores! ¡Guau! ¡Qué lindos creaciones! ¿Vamos a jugar a que pintamos todos juntos? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Qué lindo dibujo! ¡Pero veo que falta colorearlo! ¿Se animan a pintarlo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Empecemos! ¿De qué color es esta parte de Tuni? A ver si adivinan... ¿Es color rojo? ¡Sí! ¡Es color rojo! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color es esta parte de Tuni? A ver si adivinan... ¿Es color amar...? ¡Sí! ¡Es color amarillo! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color son las ruedas de Tuni? A ver si adivinan... Son color verde... Son color verde... ¡Sí! Son color negro... ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¿De qué color será el césped y los arbustos? A ver si adivinan... Son color verde... ¡Sí! ¡Son color verde! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color es el cielo? Mmm... A ver si adivinan... Es color C... ¡Sí! ¡Es color celeste! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien amigos! ¡Nuestro dibujo quedó hermoso! Y además... Aprendimos muchos colores... ¿Los nombramos? ¡Sí! Hoy... Pintamos con color... Rojo... Amarillo... Negro... Verde... Y celeste... ¡Qué lindo fue colorear dibujos con ustedes amigos! ¡Sí! Aprender colores es muy divertido... ¿Cierto Plim Plim? ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Qué lindo dibujo! Pero... Veo que falta colorearlo... ¿Se animan a pintarlo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Empecemos! ¿De qué color son las alas y el cuerpo de Wichi? Mmm... A ver si adivinan... ¿Es color... A... M... ¡Sí! ¡Es color amarillo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color es el pico de Wichi? ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿De qué color son las patitas de Wichi? A ver si adivinan... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Son de color naranja! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color es el tronco del árbol? A ver si adivinan. ¿Es color ma... ¡Sí! ¡Es color marrón! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color son las hojas del árbol? A ver si adivinan. ¿Son color verde? ¡Sí! ¡Son color verde! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color es el cielo? ¡A ver si adivinan! ¡Es color C! ¡Sí! ¡Es color celeste! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Muy bien amigos! ¡Nuestro dibujo quedó hermoso! ¡Y además aprendimos muchos colores! ¿Los nombramos? ¡Sí! Hoy pintamos con color amarillo... ...rojo... ...naranja... ...marrón... ...verde... ...y celeste! ¡Qué lindo fue colorear dibujos con ustedes amigos! ¡Aprender colores es muy divertido! ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Qué lindo dibujo! Pero... ...veo que falta colorearlo... ...¿se animan a pintarlo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Empecemos! ¿De qué color es el cuerpo de Plim Plim? ¡Mmm! ¡A ver si adivinan! ¿Es color... ...ro... ¡Sí! ¡Es color rojo! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color es el pelo de Plim Plim? ¡A ver si adivinan! ¡Es color... ...a... ¡Sí! ¡Es color azul! ¡Excelente! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color es la capa de Plim Plim? ¡A ver si adivinan! ¡Es color... ...a... 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 ¡Sí! ¡Es color amarilla! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color son las botas de Plim Plim? ¡A ver si adivinan! ¡Es color ro... ...¡Sí! ¡A ver si adivinan! ¡A ver si adivinan! ¡Es color ro... ...a... ...sí! ¡Es color rosa! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color es el césped y los arbustos? ¡Mmm! ¡A ver si adivinan! ¡Son color ver... ¡Sí! ¡Son color verde! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Mmm! ¿De qué color es el cielo? ¡A ver si adivinan! ¡Es color ce...le... ¡Sí! ¡Es color celeste! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien amigos! ¡Nuestro dibujo quedó hermoso! ¡Y además aprendimos muchos colores! ¡Los nombramos! ¡Sí! ¡Hoy pintamos con color... ...rojo... ...azul... ...amarillo... ...negro... ...rosa... ...verde... ...y celeste! ¡Qué lindo fue colorear dibujos con ustedes amigos! ¡Sí! ¡Aprender colores es muy divertido! ¡Cierto Plim Plim! ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Qué lindo dibujo! ¡Pero... ...veo que falta colorearlo... ...¿Se animan a pintarlo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Empecemos! ¿De qué color es la cara de Hoggie? ¡Mmm! ¡A ver si adivinan! ¿Es color...ro... ¡Sí! ¡Es color rosa! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color es la camiseta de Hoggie? ¡A ver si adivinan! ¡Es color...ver... ¡Sí! ¡Es color verde! ¡Excelente! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color es el pantalón de Hoggie? ¡A ver si adivinan! ¿Es color... ¡Sí! ¡Es color violeta! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color es el césped? ¡A ver si adivinan! ¿Es color...ver... ¡A ver si adivinan! ¡Es color verde! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color es el tronco del árbol? ¡Mmm! ¡A ver si adivinan! ¡Es color ma... ¡Sí! ¡Es color marrón! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color son las hojas del árbol? ¡Mmm! ¡A ver si adivinan! ¡Son color verde! ¡Sí! ¡Son color verde! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Mmm! ¿De qué color es el cielo? ¡A ver si adivinan! ¡Es color...le... ¡Sí! ¡Es color celeste! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡A pintar! ¡Muy bien amigos! ¡Nuestro dibujo quedó hermoso! Y además aprendimos muchos colores ¿Los nombramos? ¡Sí! Hoy pintamos con color Rosa Verde Violeta Marrón Y celeste ¡Qué lindo fue colorear dibujos con ustedes amigos! ¡Sí! Aprender colores es muy divertido ¿Cierto Plim Plim? ¡Claro que sí! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Qué lindo dibujo! Pero... veo que falta colorearlo ¿Se animan a pintarlo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Empecemos! ¿De qué color es el cuerpo de acuarela? Mmm... A ver si adivinan ¿Es color...ama? ¡Sí! ¡Es color amarillo! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color es el pelo de acuarela? ¡A ver si adivinan! ¡A ver si adivinan! ¡A ver si adivinan! ¡A ver si adivinan! ¡Es color verde! ¡Sí! ¡A ver si adivinan! 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 ¡Son color verde! ¡Sí! ¡Son color verde! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color es el cielo? ¡A ver si adivinan! ¡Es color celé? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es color celeste! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien, amigos! ¡Nuestro dibujo quedó hermoso! ¡Y además aprendimos muchos colores! ¿Los nombramos? ¡Sí! ¡Hoy pintamos con color amarillo, marrón, rojo, naranja, verde y celeste! ¡Qué lindo fue colorear dibujos con ustedes, amigos! ¡Aprender colores es muy divertido! ¿Cierto, Plim Plim? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué lindo dibujo! Pero veo que falta colorearlo. ¿Se animan a pintarlo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Empecemos! ¿De qué color es el cuerpo de Bam? ¡A ver si adivinan! ¿Es color naran... ¡Sí! ¡Es color naranja! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color es la camiseta de Bam? ¡A ver si adivinan! ¡A ver si adivinan! ¡Es color amar... ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Sí! ¡Es color amarilla! ¡Excelente! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Sí! ¡Es color azul! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Genial! ¡Sigamos! ¿De qué color es el césped de la colina? ¡Mmm! ¡A ver si adivinan! ¡Es color verde! ¡Sí! ¡Es color verde! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color son los troncos de los árboles? ¡Mmm! ¡A ver si adivinan! ¡Son color ma... ¡Sí! ¡Son color marrón! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color son las hojas de los árboles? ¡A ver si adivinan! ¡Son color ver... ¡Sí! ¡Son color verde! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color es el cielo? ¡A ver si adivinan! ¡A ver si adivinan! ¡Es color C! ¡Sí! ¡Es color celeste! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Amigos! ¡Nuestro dibujo quedó hermoso! ¡Y además aprendimos muchos colores! ¡Los nombramos! ¡Sí! ¡Hoy pintamos con color naranja, amarillo, azul, verde, marrón y celeste! ¡Qué lindo fue colorear dibujos con ustedes amigos! ¡Aprender colores es muy divertido! ¿Cierto Plim Plim? ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Qué lindo dibujo! ¡Pero veo que falta colorearlo! ¿Se animan a pintarlo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Empecemos! ¿De qué color es el cuerpo de Neyo? ¡A ver si adivinan! ¡Es color Naran! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es color Naranja! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Muy bien! ¡Es color azul! ¡A ver si adivinan! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Genial! ¡Sigamos! ¿De qué color es el césped de la colina? A ver si adivinan ¿Es color verde? ¡Sí! ¡Es color verde! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color son los troncos de los árboles? A ver si adivinan ¿Son color ma? ¡Sí! ¡Son color marrón! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color son las hojas de los árboles? A ver si adivinan ¿Son color verde? ¡Sí! ¡Son color verde! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color es el cielo? A ver si adivinan ¿Es color C? ¡Sí! ¡Es color celeste! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien amigos! ¡Nuestro dibujo quedó hermoso! ¡Y además aprendimos muchos colores! ¡Los nombramos! ¡Sí! ¡Hoy pintamos con color naranja, celeste, azul, verde y marrón! ¡Qué lindo fue colorear dibujos con ustedes amigos! ¡Aprender colores es muy divertido! ¡Cierto Plim Plim Plim! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué lindo dibujo! ¡Pero veo que falta colorearlo! ¡Sí! ¿Se animan a pintarlo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Empecemos! ¿De qué color es el cuerpo y la ropa de Mei-Li? Mmm... ¡A ver si adivinan! ¿Es color roh? ¡Sí! ¡Es color rosa! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Genial! ¡Sigamos! ¿De qué color es el césped de la colina? ¡Mmm! ¡A ver si adivinan! ¿Es color verde? ¡Sí! ¡Es color verde! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color son los troncos de los árboles? ¡Mmm! ¡A ver si adivinan! ¡Son color verde! ¡Mmm! ¡Sigamos! ¡Sí! ¡Son color marrón! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color son las hojas de los árboles? A ver si adivinan ¿Son color verde? ¡Sí! ¡Son color verde! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿De qué color es el cielo? A ver si adivinan ¿Es color C? ¡Sí! ¡Es color celeste! ¡Muy bien! ¡A pintar! ¡Muy bien amigos! ¡Nuestro dibujo quedó hermoso! Y además aprendimos muchos colores ¿Los nombramos? ¡Sí! Hoy pintamos con color rosa verde marrón y celeste ¡Qué lindo fue colorear dibujos con ustedes amigos! ¡Aprender colores es muy divertido! ¡Cierto Plim Plim Plim! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro más Plim Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ay! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, Plim Plim! ¡Ey!